Sergio, el testimonio de los padres ese día en vivo y en directo, pero Sergio estaba viendo el móvil y tomó apuntes. Y hay hartas cosas que decir aparentemente, Sergio. Pero antes de que Sergio diga algo, yo quiero... Porque fuimos muy criticados por las redes sociales, específicamente a través de este móvil. Nosotros actuamos tremendamente de buena fe, se nos acercó estos padres desesperados. Lo que quisimos es tratar de ayudarlos con nuestros medios a través de las pantallas, para ver si alguien sabía algún antecedente o alguna información de Bastián Bravo. Finalmente no teníamos idea en qué iba a terminar esta historia. Entonces fuimos tremendamente criticados porque la señora Mireia en algún momento estaba súper tranquila y cae en un estrés y en un colapso nervioso, por lo cual nosotros nos retiramos. Hasta ahí nomás llegó el momento. Por eso, nos retiramos y volvimos a repetir la información respecto a este joven. El cuestionamiento de la gente en las redes sociales era porque casi como que se había expuesto esta señora en una situación súper dolorosa y súper terrible. Pero la verdad que después de escuchar el vuelco de esta historia es violento. Lo que pasa es que hay varios elementos. Por ejemplo, la madre puede estar relacionada con el crimen o con toda esta situación y eventualmente también estar muy triste por la pérdida de su hijo. No son situaciones excluyentes. O sea, una cosa es que haya abusado de él, pero otra cosa muy distinta es que el niño no esté en la casa. Y que sienta la pérdida igual. O sea, lo abusa, pero lo ama al mismo tiempo. Exactamente. O sea, el dolor de madre de la pérdida de un hijo pese a lo que le hace y pese a que quizá él se fue producto de lo mismo. Reiterando que aquí no hay cosa juzgada, no hay sentencia. No hay cosa juzgada, por supuesto. Simplemente hay algunos antecedentes que llevarían a establecer que hay responsabilidad de ello en abuso, en producción y almacenamiento con la grafía. Sí. Ahora, en términos del video, claro, se nota que ello está muy tranquilo, excepto en la parte que ella como que se quiebra y llora. Pero también en muchos papás pasa eso. O sea, muchos papás están en un momento como de desrealización que creen que todo es un sueño, que es falso, y no pueden hacerse cargo de esa realidad. ¿Cómo se entiende, Sergio, una actitud más bien tranquila, se desarrolla muy bien en sus ideas, el papá, y la actitud de la mamá? ¿Son radicalmente opuestos? Esos son muy radicalmente opuestos. Bueno, te puedo hablar primero de que, por ejemplo, él podría estar medicado, o podría de alguna manera no hacerse cargo de la situación, o podría estar fingiendo. Se pueden hacer todas esas cosas, pero no podemos estar seguros. Ahora, respecto a los hijos... Perdón, es que es lo mismo. Cuando la mamá, antes de que ella hable, cuando está hablando del papá, recibe una llamada telefónica. Todo lo mismo, yo creo, la investigación. O un mensaje. Claro, y ella se pone feliz y dice, no, si estoy acá en la tele, no sé qué, algo en caso. Y de repente como que le hacen callar porque estaba hablando su marido. Y ella hace así como que estaba muy... Eso es contradictorio. Ahora, ¿qué pasa? De repente cuando un papá te habla específicamente de su dolor, ahí se queda emocionalmente. Entonces, muchas veces tú puedes estar tranquilo hasta que hablas de tu hijo, y ahí ocurre la situación donde tú ves como todo está llanto. Ahora, respecto a los hijos, porque se habló un poco si los hijos se pueden superar esta situación. Cuando tú atiendes niños que han sido abusados por cercanos, lo que pasa es que ellos quebran su realidad. Porque el que te ama también te abusa. Y por eso también generalmente ellos mantienen ciertos secretos al respecto. Porque empiezan a generar una disociación respecto a que ¿cómo es posible que la persona que me ame también me haga daño? Pero muchas veces se da. La última información es que tenemos entendido que la PDI estaría rastreando el Cerro San Cristóbal. ¿Por qué? Porque dicen que Bastián Bravo recurrentemente subía en bicicleta el Cerro San Cristóbal, porque era un tipo muy cristiano, es un tipo, no sabemos qué ha pasado, y iba en busca de Dios y subía. Entonces quizás por eso están rastreando básicamente las laderas del Cerro San Cristóbal. Pero la pregunta es, ¿por qué están haciendo en algunos programas y en algunas partes una comparación de este caso con lo que podría ser el caso Rojo? De esta madre que dice que sus dos hijos fueron golpeados, pero resulta, uno murió, el otro quedó gravemente, pero resulta que finalmente se estableció que ella había sido la causante de esto. Lo que hace es que el motivo común ahí es la utilización de los hijos para alguna cosa ajena. Por ejemplo, en el caso este, para los celos. En el caso Rojo, en este caso, para tener una satisfacción sexual. ¿Me entiendes? Yo creo que es el único vínculo en común. Porque en términos de síndromes no tienen nada que ver uno con el otro. Porque de alguna manera se supone que si esto es real, ellos estarían satisfaciendo una necesidad sexual de ello. En cambio, en el otro caso, sencillamente por un motivo de celos. ¿Es una enfermedad? Perdón. ¿Esto es una enfermedad? ¿Esto porque tú dices que no se contrapone una situación con la otra? O sea, yo puedo amar a mi hija y puedo abusarla sexualmente. Puede ocurrir, es muy enfermo, pero sí puede ocurrir. Pero es que de verdad es súper contradictorio que uno le haga daño a la persona que más quiere en la vida. O sea, ¿cómo te pilláis en ese escenario? Los papás cuando abusan sexualmente de un hijo ven un mal en eso. Perdón, la pregunta puede ser muy ridícula. Pero, ¿saben que le están haciendo daño y que lo están obligando para una satisfacción propia? ¿O es como que no están todos aquí pasándola bien, digamos? Lo que hace es que la configuración de la personalidad de la mente humana es muy compleja y tú puedes encontrar todo tipo de situaciones. Por ejemplo, tú tienes el síndrome de Estocolmo, de captores y reclusos que se enamoran entre sí. Tienes un caso en Austria que un tipo tuvo unos 14 años a la gente debajo de su sótano y abusaba sexualmente de ellos. Entonces, de alguna manera, tú puedes justificarlo todo. De alguna manera, son personas que, en el caso que fueran reales, muy enfermas, pero tú muchas veces escuchas un relato que justifica la situación. Que alguna vez lo hacen por amor, lo hacen como en el caso de que ellos decían para su desarrollo sexual, etc. La explicación de ellos era que era para que supieran lo que no tenían que hacerles otras personas, para que no fueran abusados por otra persona, cosa que es una explicación bastante curiosa, por decirlo menos. Vamos a seguir.